Amigos de Arte Cultura TV, ¿qué tal? Estamos aquí en Teatro en Corto de Coyoacán y pues esto es Por Mis Pelotas, así con todo y el gesto, ¿verdad? Y pues bueno, tienen que venir aquí porque pues hemos sido invitados por Alejandra Maldonado para ver esta propuesta y pues anímense, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Así es, pues esta es una historia original de Codevi Teatro, que es una productora de Toluca, que nos invitó a hacer esta ficción que es muy divertida porque es una comedia y que tiene un gran reto. El reto es que es un diálogo, pero nosotros tenemos nueve jugadores como elenco base. La cascarita, que la damos los jueves y los domingos, la tenemos con actores invitados, actores que tienen un perfil parecido al que manejamos aquí, que es gente de teatro, es gente que hace televisión también y pues estamos tratando de hacer un humor fino. Sí, ya lo vimos porque la verdad es de que hay todo este juego de palabras que en un vestidor, en gente del deporte y hasta entre los mismos narradores de televisión se da, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí, todo lo que puede suceder en un vestidor de futbolistas, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Mejor vengan a verla porque de verdad que sí. A lo mejor habrá algún deportista que diga, no, eso no sucede, ¿verdad? Eso no es cierto, me están engañando. No se crean todo lo que ven en la tele. Y pues bueno, ¿quién es el próximo invitado? Nuestro próximo invitado, que es para el día de mañana, es Gabriel Navarro. Gabriel Navarro. Ahí está, pero no quiere salir. No quiere salir, asómate así. Y él va a jugar mañana con Eddy Medina y con Nacho Galvar, que son parte del elenco base. Los sábados está Carlos Girón y tenemos grandes estrellas y sobre todo tenemos un muy buen texto que respeta la comedia clásica. Y pues estamos muy divertidos aquí resolviendo los enigmas de los vestidores. Sí, eso de venir a un vestidor aquí en estas situaciones, digo, da mucho calor. Ah, sí, en realidad es un sauna. Bueno, aquí la gente tiene que venir a pasarla muy bien, no a sufrirla, porque la verdad es que aunque uno esté aquí sudando, la pasa uno muy bien y se divierte uno lo suficiente. Por seis veces, porque además nosotros, como tenemos tanto elenco y tenemos artistas invitados, damos funciones cada media hora, de manera que damos de jueves a domingo, seis funciones por día. Entonces, si ustedes vienen, cada vez van a ver una obra distinta, porque son actores distintos, porque es energía distinta y porque pasan muchas cosas sorpresivas. Sí, yo quiero que venga, la verdad, sí. Sí, pues muchas gracias. Bueno, es que el juego de palabras es muy bueno. Exacto. Que nosotros le llamamos albur. No, bueno, pero es la herencia del teatro español, ¿no? Es la herencia del teatro español y nosotros también quisimos como empatarlo con la tradición de la carpa mexicana. Y tenemos, nosotros, tú lo sabes, tenemos una gran escuela de comicidad y la estamos explotando aquí. Bueno, y con estos actores tan maravillosos, pues es muy fácil. Muy bien. Y vamos a decirle al público la temporada de lo que queda o las funciones que faltan. Ok, pues nos quedan tres semanitas para que vengan aquí a acompañarnos. Estamos en Moctezuma 76, en Coyoacán, muy cerca del kiosco, del centro. Se pueden ir a echar su esquite, unos dorilocos y ya luego vienen para acá y a ver muchas obras divertidas. Y por mis pelotas los invito a que vengan. Ya oyeron, ¿eh? Trégale un doriloco porque los ama, por favor. Nacho, es... Y no van a sufrir. Es comedia, así que se van a reír, se van a distraer. Claro que sí. Y también un rico café, oye, ¿por qué los limitas? Sí, ¿verdad? Hay que traer café. Churros. Churros, relleno. Churros. Estamos a dos cuadras del tradicional Café El Jarocho, del centro de Coyoacán. Está muy fácil, hay estacionamiento. Ok. Aunque la verdad es que aquí los Coyoacaneses preferimos la bicicleta. Sí, eso es bueno, se está poniendo más de moda. Exacto, qué buenas modas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y aquí es el deporte, viva el deporte, vivan las pelotas, vivan los vestidores y vivan los jugadores. Ok. Pues, por las pelotas de todos, vengan, por favor. Vengan por sus pelotas. Y por las mías también. Faltaba, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a cortar aquí y vamos a seguir con nuestro diálogo interno. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.